Diccionario. Arroba diccionario. Detestablemente, es un adverbio que describe la manera en que algo o alguien actúa de forma que genera aversión o rechazo profundo. Se utiliza para calificar acciones, comportamientos o situaciones que resultan extremadamente desagradables o repulsivas. Cuando algo se hace, detestablemente, implica que provoca un desagrado intenso en quienes lo perciben o experimentan. Este término enfatiza el nivel de desaprobación hacia la conducta o circunstancia, y suele emplearse en contextos donde lo que se describe es moralmente reprobable o particularmente ofensivo.